La 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 Ven, 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 vente a gozar Ven, 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 vente a bailar Nuestra persistencia y nuestra alegría Identifican nuestra raza latina Hemos salido de nuestra tierra Huyendo de los problemas Buscando mirar Una oportunidad Pa' mejorar Pa' pa' paz, pide la gente Pa' pa' paz, pide la gente Honestidad ¿Dónde te has ido? Que no te encuentro ya Ven, 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 vente a gozar Ven, 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 vente a bailar Alalale, lole, 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 lola, la, la Pa' pa' paz, pide la gente Pa' pa' paz, pide la gente Conectidad 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 ¿Dónde te has ido? Que no te encuentro ya Ven, 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 vente a gozar Ven, 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 vente a bailar Alalale, lole, lole, lole